Muy buenas chicos, soy Mian y estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Final Stand Y bueno chicos, ¿qué vamos a hacer durante el vídeo de hoy? Pues la verdad es que me encantaría hacer un vídeo especial Y enseñaros las que son para mí, tanto en Namek como en la Tierra Las misiones más importantes y las que más experiencia os van a dar, ¿vale? Es algo que me habéis comentado muy a menudo, que me habéis pedido que hiciera, que os enseñara Así que he decidido hacer este vídeo un poquito como especial, ¿no? Traerlo un poquito antes, ya que el vídeo anterior de verdad que tuvo un montón de apoyo Ahora mismo tiene como que unos 4.000 likes Una exageración Así que oye, lo mismo os pido para este Si os gusta el vídeo, de verdad, apoyadlo con un like Porque ya sabéis que de esta forma es la que yo tengo, pues para ver que os gusta Y traerlo más por el canal Entonces, comentado esto chicos Os voy a decir, obviamente no puedo deciros 15 misiones Porque es que si no me pego aquí 4 horas Os voy a decir 2 misiones más importantes en la Tierra Y las que considero las 3 misiones más importantes en Namek, ¿vale? Obviamente como digo hay más, pero son las que yo considero que Digamos que son más o menos fáciles de hacer, entre comillas Y también os dan pues mucha, mucha experiencia, ¿vale? Entonces, vamos para allí chicos, vamos a comenzar Hoy he querido empezar aquí en la torre Porque oye, pues es como que un escenario diferente Siempre empiezo la ciudad y está bastante guapa Hay muchísimos de vosotros por aquí, como siempre Pues el típico tontito, ¿sabes? El típico tontillo que viene ahí a tirar bolas de energía A molestar, como siempre Es que de verdad, pero bueno ¿Qué sería, no? ¿Qué sería de Dragon Ball Z? Sin el típico tonto por aquí dando vueltas Bueno, en fin Lo que os digo chicos, vamos a ir para allí Y vos voy a enseñar la misión Por cierto, una de ellas la tengo ya colocada Como veis, ¿vale? Como para hacerla Que es la de Yamcha, ¿vale? Muchos ya la conocéis Seguramente, como digo, las misiones de la Tierra Muchos ya las conocéis Pero, tened en cuenta que hay gente Que entra siempre constantemente a jugar Que es nueva Y que también, oye Pues merece un poquito de atención, ¿no? Y saber, pues, qué misiones son importantes y tal Y oye También otra cosa quiero comentar Que no me salen las palabras Todos aquellos que Porque hay mucha gente que ve los vídeos Y que llega, ¿no? Al canal a través de los vídeos Y que no está suscrita De verdad, muchísima Así que, oye Si te gusta Simplemente, pues, puedes suscribirte Que no cuesta nada Y verás más vídeos por el canal de Roblox y de todo, ¿vale? Entonces Una de las dos misiones que yo os quiero destacar Aquí en la Tierra Es la de Yamcha Que es la que tenemos justo aquí En el centro de West City, ¿vale? Digamos que vosotros aparecís aquí en West City Pues, tal cual aquí tenéis a Yamcha Y esta es la misión que os da Que tengo yo a la izquierda Tenéis que matar Lo que sí que es cierto es que son muchos Porque son 40, ¿vale? Enemigos Pero os da mucha experiencia Para los que sois nuevos Claro, estas son 28.000 de experiencia Y 2.500 Zeny Que la verdad que vienen genial Y es una de las dos misiones Que yo os voy a enseñar hoy Que es más importante Y que más os da Y lo bueno de esta misión en concreto Es que además es diaria Por lo que cada día podéis venir aquí Y hacerla Y va a ser, de verdad Una lluvia de experiencia Que os va a encantar Yo creo que os va a ir genial A todos aquellos que realmente Empecéis y necesitáis experiencia, ¿no? Como veis a nuestros de aquí A ver, ahora para mí son realmente Parguelas, ¿vale? Yo no sé si incluso ¿Qué hace? Ha venido un tonto ya a pegarme Tú, macho Mira que ahí sitio, tío A ver A este mismo Mira, de un solo ataque Y ya lo destruyo, ¿vale? Lo destrozo Y de un solo ataque Y un ataque además Que hace poco daño, digamos A vosotros os costará más Pero bueno, aún así Son medianamente fáciles de matar Y bueno, pues eso Os da muchísima experiencia, ¿vale? Dicho esto, chicos Nos vamos a la siguiente misión Y está Vamos a ir otra vez a la ciudad Para que os ubiquéis un poquito Está en Central City ¿Vale? Creo que de hecho Esta de aquí es Central City Sí, estamos en Central City Pues tal cual venís a Central City ¿Vale? Os lo voy a hacer para que os ubiquéis Digamos que aquí tenéis La tienda ¿Vale? Pues nada Os dais media vuelta Y creo que el tío está Aquí enfrente Si no me equivoco A ver A ver que no me líe ¿Vale? Un momentito Este es Vale, justo en dirección contraria A la tienda Este de aquí Que veis Tiene la chaqueta Como yo de Trunks Este Os da la misión A los androides A los androides A 17 y a 18 ¿Vale? Digamos el chico rubio O sea, la chica rubia Ahí Que luego es la mujer de De Vegetta Ahí de Vegetta Digo de Madre mía De Krilin Y el del pelo negro ¿Vale? Pues esos dos androides Es una misión que Lo malo es que solamente se puede hacer Una vez Pero os da Es la misión que más experiencia da De toda la tierra Creo ¿Vale? Si no estoy equivocado Porque da 30 y... Creo que da 32.000 o 33.000 de experiencia Lo cual es una burrada Y os va a venir genial Así que Yo no puedo hacerla Porque como digo Únicamente se hace una vez Pero bueno Es una inyección de experiencia Que os va a venir muy bien Y es mucha ¿No? De golpe Entonces Esas son las dos más importantes Que yo puedo considerar Aquí en la tierra ¿Vale? Y ahora pues Dicho esto Que espero que os vaya muy bien Por cierto Ah Eh... Todo aquel que sea humano Y que lleve poco En la tierra Y que no lo sepa Podéis ir a la torre de Karim Donde yo he comenzado el vídeo Y allí Cuando tenéis nivel 35 35 si no me equivoco Eh... Y sois humanos ¿Eh? Tenéis que ser humanos Pues Karim Digamos que os da Como que la... El agua de la vida ¿No? Eh... Y os suben Como que de golpe 12 niveles de experiencia O algo así Una burrada ¿Vale? Así que otro truquito Para que subáis experiencia Entonces Ahora sí que sí chicos Comentado todo esto Nos vamos a Namek Que está en dirección Llevo una locura de verdad De direcciones y de sitios A ver A ver si me ubico Ahora mismo Donde estamos Vale Creo que es para allí Sí Eh... Es para allí Pues nos vamos a Namek Y en Namek os voy a enseñar Las tres misiones Que dan más experiencia O de las que dan más experiencia Y que son relativamente sencillas de hacer Eh... Seguramente aunque juguéis solos Vais a poder hacerla sin problema Porque hay alguna que cuesta más Pero Digamos que siempre hay gente Siempre vais a encontrar gente Que está peleando contra esos enemigos Por lo que únicamente Con que vosotros le deis un golpe Y le matéis entre todos Ya te va a sumar No hace falta que lo mates tú Totalmente al enemigo ¿Vale? Esto lo comento Porque seguramente habrá gente Que llegue nueva y que no lo sepa Y así pues oye También lo sabéis ¿No? Entonces chicos Nos vamos hacia La nave Que nos va a llevar a Namek Y comenzamos Madre mía tú Que me quedo sin aire hoy Bueno chicos Hoy no tenía pensado subir Dragon Ball Z a Fennel Stand La verdad Pero como digo Visto que el vídeo anterior Tuvo tantísimo apoyo Que es algo que agradezco Y que ya sé Os he comentado muchas veces Que no os cuesta nada Que soy de los que no pide metas de like nunca Así que Como mínimo pues Ver ese apoyo Y ver que los volcáis Y yo pues lo seguiré trayendo Entonces Venimos por aquí Y le damos Y nos vamos a Namek Ahí está Y allí pues nada Os enseño las otras tres Que como digo Hay alguna que cuesta más Pero que siempre vais a encontrar a la gente Seguramente Así que la haréis bastante bien Entonces Comenzamos aquí Me voy a colocar ¿Vale? El Magin Y el Mystic Para tener bastante poder Porque así Resisto más los ataques Con el Mystic Tengo Siete millones y medio De energía De poder Vale bueno Entonces Comenzáis aquí ¿Vale chicos? Una vez comenzáis aquí La primera misión Importante Y la más destacable Y la que más experiencia os da Es la de Freezer Y lo bueno Es que la podéis hacer Diariamente ¿Vale? Todos los días Así que Estupendo Ya sé que muchos ya la conocéis Sobre todo los que lleváis mucho tiempo Jugando Pero es lo que os digo ¿No? Hay mucha gente que llega nuevo Y que a lo mejor no lo sabe Y yo lo comento Entonces Aquí En esta nave Bueno en esta nave No es una nave En esta casa Este tío Os da la misión de Freezer Venís aquí ¿Qué pasa loco? Dame la misión crack Ahí está Y de hecho Vamos a hacerla ¿Vale? Vamos a hacerla Para que la veáis Esta la voy a hacer El resto no las voy a hacer Porque si no Tardaría creo que demasiado En el vídeo quiero decir Si juego a Xbox One No será tanto Pero en el vídeo creo que sí Entonces Vamos a matar a Freezer Le vamos a dar lo suyo Y lo de su primo Chaval Lo de su prima Suprima la Freezer hembra La Freezer chica La Freezera ¿Sabes? Sería María Freezera ¿Dónde está Freezer? Lo reviento ¿Dónde está? ¿Por qué no veo a Freezer? Freezer No le veo Estará por aquí ¿No? Sí Vale, vale, vale Ahí está Ahí está chicos ¿Veis lo que os digo? Ya hay gente peleándose Bueno Imagino que muchos son suscriptores Pero seguramente ya habría gente Pegándose con Freezer Vosotros solo tenéis que venir aquí Y golpearlo Con eso es suficiente ¿Dónde está? Ahí está Toma Cómete eso Crack Vale, creo que le he dado Sí Efectivamente Le he dado Vale chicos Y nada Vamos a darle caña Y como digo Esta misión es la que más da De todo Namek Y son Medio millón de experiencia Que es brutal Sí que es cierto Que el nivel en el cual Yo estoy ahora mismo No es tanto Porque ahora mismo A mí me va a dar Pues creo que ni dos niveles De experiencia Lo cual es muy poquito Pero A los que acabáis de llegar A Namek Será una burrada ¿Vale? O va a subir yo que sé A lo mejor sube de golpe 8 niveles Por deciros algo O 10 No lo sé muy bien Pero un montón No hace falta que lo toques Dice Hombre claro Que tengo que tocarlo Si no lo tocáis No le hagáis caso Chicos Si no lo tocáis No os da experiencia Obviamente Tenéis que golpearle Yo creo que le he golpeado Pero como no estoy del todo seguro Si os parece Voy a darle otro golpe más ¿Vale? ¡Oh! ¿Le he dado? Sí, sí Porque me acaba de atacar a mí ¡Oh no! Que me revienta Bueno, bueno, bueno Espérate Espérate que se pone Que se pone loquillo Vale Vamos a ver si le puedo dar el Kame Ahí ¡No, no, no! Al de abajo ¡Ahí está! Vale No sé si le he dado Sí Creo que sí Vale chicos Mucho cuidado Vamos a apartarnos Y ya pues Oye También es lo que os digo Si veis que vais un poquito mal de vida Pues os apartáis sin problema Que vaya matándole a los demás Os recuperáis tranquilamente Y cuando tengáis mejor la vida Pues volvéis La siguiente misión que os voy a enseñar Es una que La podéis hacer vosotros solos Sin ayuda de nadie Y no os va ni a quitar vida ¿Vale? Luego os la enseñaré Pero es una pasada de misión Y da bastante experiencia Y de verdad que no No os cuesta nada Tío Es que es Para mí de las mejores misiones Por lo poco que cuesta Y porque vosotros Ni vais a morir Fijaos La poca vida que tiene ya Freezer Ojo que me curte ¿Eh? ¿Dónde está? Madre mía chaval Yo desayuno Freezer Todos los días Es que te destrozo Mira voy a meter aquí un Kame ¿Sabes? Un Kame de Black Goku No quita mucha vida Pero me gusta Está todo guapo la verdad Cómete eso crack Uy chaval Te lo has comido enterito además Ojo que me Ahora me dispara a mí Vale Nos apartamos Vamos a ver que el resto de compañeros Vayan matándole Y nada En cuanto muera Pues ya veréis que me sube toda la experiencia Ya os digo que Muchos Muchos Ya conocéis todo esto Y obviamente tenéis mucho más nivel que yo incluso Y no os hace falta Pero bueno oye Pasamos el ratillo Matamos a Freezer ¿Eh? Aquí pim pam Subiendo un poquito Lebeleando Y de paso pues lo enseño a la gente que no lo sepa ¿Dónde está este tío? Le tiene que quedar muy poquita vida ¿Eh? Ojo Ojo Hay una cosa Que yo os aconsejo Y es que no muráis Porque a mí una vez me pasó A lo mejor fue un bug ¿Eh? De ese momento Pero mira ahí está ¿Veis? Ya está Toda la experiencia Y a ver cuánto me ha dado a mí Dos niveles ¿Veis? Me ha dado dos niveles A vosotros como digo Si tenéis menos nivel Os dará mucho más Mucho más que a mí ¿Eh? Entonces lo que voy a subir Creo yo Es si acaso Resistencia al ki Y resistencia al melee ¿Vale? Entonces chicos Primera misión Enseñada Y además Hecha Con éxito Siguiente misión ¿Vale? Tenéis que venir Hacia aquí Quedaos con el mapa Digamos Hacia donde voy yo Venís por aquí Y es para mí la mejor De verdad Da Más o menos Normal de experiencia Para ser Namek Pero Lo destacable Es lo fácil que es Es que me encanta Porque es tan fácil tío Y podéis hacerla totalmente solos La misión de la roca Esta misión Es la mejor macho A mí me encanta Venís aquí Le dais a este tío Y os dice Si hay una roca aquí Que me molesta Mátala Y tú dices Vale Pues venga Hasta luego Y nada Ala La roca ni se mueve Ni te pega No hace nada Solo tenéis que venir aquí Quitarle toda la vida Y automáticamente ganaréis 100.000 de experiencia Dios El sonido ese es horrible ¿Vale? Es porque cuando le golpean a melee Hace ese sonido tan feo ¿Vale? Les pido perdón Pero es la gente que le está pegando a melee Entonces simplemente como veis Tiene Pues una vida Y tienes que quitarle toda la vida Nada más Y fijaos que Siendo tantos Es que En nada tío En nada te lo haces Y ala Son 100.000 de experiencia Que tienes Pim pam Así de guays Vamos a darle otro golpe Por si acaso Mira es que ya está Ya está Ya le hemos quitado toda la vida Ala 100.000 de experiencia ¿Habéis visto lo rápido que es? Es que tío Es que es lo mejor chaval Ya os digo que para mi son las mejores misiones A lo mejor para otros dirán Hombre yo considero esta otra Pero Es mi recomendación personal Como las mejores misiones del juego A ver del juego En Namek en la tierra En el espacio no os lo puedo enseñar Puesto que yo todavía no tengo nivel 200 Estoy en ello Y cuando llegue Pues también os enseñaré Las mejores misiones allí ¿Vale? Entonces chicos Esta es la segunda misión Y la tercera misión Que esta si que no la voy a enseñar Porque seguramente tardaré bastante más Aunque no tardas tanto Sobre todo si lo haces con gente Pero bueno Hoy Ahora yo creo que Para no hacer el vídeo tampoco Mucho más largo Os la voy a enseñar Y vosotros ya la veis ¿Vale? Entonces Volvemos en dirección Al inicio Que yo creo que el inicio Es esta Sí El inicio es este pueblo de aquí ¿Vale? Entonces Tal cual salgáis Vais hacia atrás vuestro Hacia donde yo estoy yendo Venís por aquí Todo recto Pim pam Pim pam Tirititim Como me gusta Como me gusta a mi Dragon Ball Z Final Vais cantando Vais como queráis Pero vais Vale Y esa casucha que veis ahí Dejado de la mano Del señor Que no sé que hacía ahí Sabes Que el que vino aquí La construyó Y este hombre Para ir a comprarlo Tiene muy difícil Pues venís aquí chicos Y esta misión de aquí Es Yo creo que la segunda Sí No De hecho Es la segunda Mejor misión De todo Namek Después de la de Freezer Y te da Esta te da 300.000 de experiencia Le dais que sí Y como veis 300.000 Y 4.000 Zeny Brutal ¿Vale? La segunda mejor misión Aquí tenéis que eliminar A 5 enemigos solo En lugar de que os hay De a 15 o 20 o 40 enemigos Solo a 5 La dificultad está En que obviamente Pues cada uno de ellos Es un amigo Pues medianamente poderoso Y que están repartidos Por el mundo ¿Vale? Ahora os voy a enseñar Las ubicaciones De los 5 No Hay alguno que no me sé Muy bien el orden Pero lo he hecho varias veces Así que creo que os lo puedo enseñar Para que no os liéis ¿De acuerdo? Venimos por aquí ¿Vale? Podéis seguir parando el vídeo Ir viéndolo Para saber las ubicaciones El primero Lo tendríamos aquí El primero digo Porque es el más cercano A la misión Es este de aquí ¿Vale? De todas formas Cuando os acerquéis al enemigo Veréis que pone el nombre Ahí os pone el nombre A la izquierda Pone Guldo Jace Recún Y Burter Y Capitán Jinu ¿Vale? Os pone absolutamente Todos los nombres Así que No hay pérdida Luego ¿Por la derecha O por aquí Creo que por aquí Hay uno Me he quedado sin key Recargamos Vale Creo que el otro Está a mitad de camino Y los otros Están en el lado derecho Os lo voy a enseñar rápidamente Pim 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 Ah no Espérate Ojo Un momento Chicos Ah no Esto es un jugador Digo ¿Es este o qué? Si es este Es este Creo que es este Es este el otro Guldo Vale Si este es el otro ¿Veis? El tercero Guldo Y luego los otros dos Están allí al otro lado Creo Uy Dios mío Tengo el hombro de verdad Es que esto es de la posición De jugar ¿Sabéis? Tengo como que el brazo izquierdo Que estoy con el teclado Y lo tengo ahí como que Forzado chaval Y me dure tú El hombro Este No este no Este es el roguename Que este no es Los otros dos están Allí al fondo Y bueno Ya os digo Estas son las tres misiones Que yo considero Las mejores De Namek Y las dos de la tierra Pues las que os he enseñado también Luego como digo Hay más misiones ¿Vale? Hay más misiones Seguramente hay alguna Que os da más de 100.000 Pero Este es Freezer No Pasamos de Freezer Otra vez me he quedado sin Ki Estás tú Es que con el Mystic Gasto bastante Ki No sé quién me decía Que con el Kaioken Se gasta más que con el Mystic Pero Yo sinceramente Creo que es al revés ¿Eh? Porque Con el Mystic De verdad es que se me funde el Ki Pero que eso Vamos Una cosa fina chaval Vale Vamos a ver Dónde está el otro Aquí Aquí está el otro ¿Vale? Que este es el Jace Y el último Lo tenéis Creo que justo aquí delante Ahora lo vamos a ver Que es Uno de por aquí Creo que está en este pueblo Ese, ese, ese Este Este de aquí es el último Y ya os he enseñado Pues los cinco Como veis están repartidos por el mundo Pero bueno Solo es uno Así que bueno En total son cinco Y son 300.000 Así que nada chicos Aquí lo voy a dejar Espero que os haya encantado Que os haya hecho este vídeo especial Pues enseñándoos las misiones Más importantes del juego Salvo el espacio Vuelvo a repetir Porque yo no he ido todavía Pero bueno Ya sabéis que Un like de verdad Se agradece muchísimo Espero que os haya servido Que os haya sido útil Cualquier comentario también Es bienvenido Y los likes Pues por supuesto Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Chao chao